Hola queridos amigos, bienvenidos al canal Cocinando con Yuri. Hoy les tengo una nueva receta de comida y les invito a que se suscriban al canal justo por aquí para que vean todos los días una receta conmigo. Esta receta de aquí es una receta ecuatoriana, realmente es muy fácil. Hadas con queso, les voy a mostrar cómo las preparo yo. Se lo come en la parte sur del Ecuador, pero en la sierra. Y son estas de aquí, miren. Son habas tiernas. Esto realmente es muy saludable porque se la come la haba cocinada. Y aquí están las cebitas tiernitas, las vamos a lavar. Y ahora sí las vamos a lavar para quitarles cualquier bacteria, cualquier suciedad que tengan las habitas. Y ahora sí vamos a poner las habas a cocinar. Esta de aquí se va a cocinar súper rápido, por lo que son tiernitas. Miren, ahí ya están hirviendo las habitas y en unos minutos más ya van a estar listas. Mientras tanto vamos a cortar el queso para luego poder comer con las habas. Este de aquí es queso manaba. Miren, aquí están ya cocinadas las habas. Se ponen negritas las habas cuando se cocinan. Y aquí tenemos ya listas las habitas. Miren, están cocinaditas. Ahora las vamos a sacar. Y las vamos a poner acá con el queso que tenemos aquí. Bueno, y ahí están nuestras habas con queso. Y le vamos a poner un poco de sal a las habas. Y ahí están nuestras habitas con queso. Está delicioso. Vamos a probar. Esta receta de las habas con queso está deliciosa. Es realmente mucha vitamina. Es riquísima. Es como si fuera un postre. Intentenlo hacer en el lugar donde ustedes están. Y van a ver que es delicioso, riquísimo y muy sano. Si les gustó esta receta de las habas con queso, denle me gusta a este video. Compartan este video con sus amigos. Suscríbanse aquí al canal de Recetas Conmigo. Para que todos los días puedan ver una receta. También me pueden seguir en mi Instagram. Ahí me pueden ver de forma más personal. Y bueno, nos vemos el día de mañana en una siguiente receta. Que estén muy bien. Bye.